Gaudí Gaudí quería que el Templo de Sagrada Fernández se acabara en el futuro, pero había diseñado o proyectado un edificio que era imposible de acabar en una sola generación. Hizo lo necesario para que fuera posible la construcción en el futuro siguiendo sus ideas aunque daba libertad a sus sucesores. Es un edificio que por su exigencia de proyecto pide siempre utilizar al límite o al máximo la tecnología del momento. Y es uno de los intereses, no lo único, de la Sagrada Fernández. La tecnología ha ayudado profundamente a la elaboración del templo expiratorio de la Sagrada Familia, pero no solo en la actualidad, sino que ya está presente en los inicios. Gaudí empieza siendo arquitecto cuando es muy joven, cuando tiene 31 años, y se encarga de continuar el proyecto de un arquitecto, entonces de prestigio. Bien pronto abandona la idea de catedral neogótica, incorpora novedades, novedades que estaban en la tecnología para lograr su objetivo. Uno de ellos es la estática gráfica. Básicamente consistiría en ver qué curva es la ideal para que la piedra trabaje de forma óptima. Esto se consigue colgando una cadena, y como al darle la vuelta, esta trabaja en el sentido contrario, a compresión de la forma más eficiente. Lleva todo esto al límite y busca formas que cada vez se separan más de lo que sería un catálogo historicista, incorporando formas nuevas. Y en este sentido, tiene que buscar formas que le permitan representar esta arquitectura nueva que está buscando, mucho más eficiente, pero que al mismo tiempo sean construibles con la tecnología de la época. Gaudí dejó a su muerte estas maquetas en su estudio de la sala de familia. Al cabo de diez años, en el inicio de la Guerra Civil, las maquetas de Gaudí fueron no destruidas, sino destrozadas, convertidas en pequeños fragmentos que se conservaron en gran parte. Pasada la Guerra Civil, sus discípulos arquitectos se dedicaron a reconstruir las maquetas y dibujarlas. La idea de Gaudí es que estas maquetas sirvieran también como modelo para el proyecto de otras partes similares, siguiendo sus dibujos. Por ejemplo, el proyecto de Gaudí construyó una fachada de cinto sin grúa. Ya tenemos las grúas. Por ejemplo, los programas informáticos de dibujo han permitido acercarnos más al proyecto original de Gaudí. Y también, por ejemplo, el escaneado de piezas originales que podemos hacer ahora, nos permite que la pieza original de Gaudí pasara directamente al ordenador y, a partir de ahí, poderla interpretar y poder elaborar el proyecto. Las nuevas tecnologías no solo han ayudado en el dibujo por ordenador, sino también en la elaboración de modelos de yeso, que actualmente se hacen con impresoras de tres dimensiones. Con lo cual, hemos acelerado la ejecución de modelos que sirven para confirmar el proyecto o para hacerlo desarrollar. Pues el siguiente paso es exprimir aún más la tecnología, lo que la tecnología nos puede ofrecer, y es no sustituir la maqueta, pero sí complementar lo que vemos en el ordenador. La realidad virtual nos permite poner los parámetros como si estuvieramos viéndolo con cada ojo, real, y, por lo tanto, ver una idea mucho más exacta de aquello que vemos en la pantalla. La tecnología está ayudando, sin duda, a reducir los tiempos de proyecto y los tiempos de producción de los elementos y de construcción. Lo voy a decir, la sala femenina la hace el pueblo, la ha construido el pueblo, y sabía que sería no de una, ni de dos, sino de muchas generaciones. Y pienso que cada generación tuviera su objetivo. Él construyó la fachada del nacimiento. sus sucesores, la fachada de la pasión, que se acabó en el año 1978. Se empezaron las naves, que culminaron con la misa de dedicación en el 2010. Estamos ahora inmersos en la construcción de las torres centrales. Pensamos que la cruz de cuatro brazos que culmina la torre central de Jesucristo puede estar acabada en el 2022. La previsión es que la finalización del conjunto de la parte teatónica del templo sea para el 2026, cien años después de la muerte de Gaudí. Gaudí una vez dijo mi cliente no tiene prisa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad.